Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adolfo Calete, soy presidente de la Asociación Civil Tijuana Propone y en esta ocasión me dirijo a ustedes para poderlos invitar a nuestra quinta caminata por la paz. Es un evento totalmente familiar, es un evento sin costo, donde cada año más de 200 organizaciones, entre clubes de motos, de autos, ciclistas, personas con sus mascotas que obviamente también por ellos hay que pedir la paz. Nos juntamos y creamos este momento precisamente para alimentar nuestra espiritualidad y poder entender que el camino a la paz es la construcción de la paz de uno mismo primero. Los esperamos este domingo 24 de septiembre Plaza del Maestro, 4 de la tarde. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! La paz es un estado armonioso, de serenidad, de tranquilidad que una persona puede generar y puede transmitir hacia los demás. El 24 de septiembre... ¡A la candidata por la paz!